Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Hoy analizamos el Amazon Smart Plug, hablaremos de su configuración y de qué podemos hacer con este tipo de dispositivos, especialmente si tenemos dispositivos de Apple como un iPhone. El Amazon Smart Plug no es más que un enchufe que se conecta a una toma clásica de casa y permite ser encendido o apagado de forma remota. Para ello incluye conexión a internet y puede ser controlado con Alexa. Tras la configuración con la aplicación de Alexa de iOS, podemos conectar cualquier tipo de dispositivo al enchufe y entonces lo podremos encender o apagar. Podemos, por ejemplo, encender una lámpara, si la lámpara tiene on-off tendrá que estar siempre en on, lógicamente. También lo podemos configurar para que se encienda de forma programada un antimosquitos o una regleta con el router, la PS4 y la Smart TV de casa, de tal forma que se apague completamente cuando no estamos en casa. En el fondo, lo único que hace el enchufe es abrir o cerrar el circuito, un mecanismo muy simple, pero que haciendo uso de Alexa cobra un protagonismo clave. Podemos poner varios Smart Plug por el salón y así tener todas las lámparas de luz indirecta con la capacidad de ser controladas por voz. Alexa, enciende el comedor. Vale. En mi caso, tengo dos lámparas en el salón. Si quiero encender una, puedo decir Alexa, enciende la lámpara pequeña o Alexa, enciende la lámpara grande. Con la aplicación de Alexa de iOS podemos crear escenas, pudiendo decir Alexa, voy a ver una peli y entonces que se apaguen todas las luces del salón. Y Alexa, dame luz. Cuando el capítulo de Netflix ha terminado y no nos queremos chocar por nada que esté por el suelo. Lo que sí que es importante tener en cuenta es que si usamos un iPhone tendremos que usar la aplicación de Alexa para estos comandos de voz, ya que no está disponible como Siri con 1i Siri cuando el teléfono está suspendido. Lo que recomiendo es que tengamos un receptor de Alexa en la habitación donde queremos tener dispositivos conectados. Puede ser un receptor que no tenga ninguna otra función, que sea un pequeño altavoz conectado como el Ecodot de Amazon o también infinidad de accesorios que ya son compatibles con Alexa, como la barra de sonido Bose & Bar 500 que yo estoy usando en esta configuración y cuyo análisis, por cierto, tenéis publicado en el canal. Existen infinidad de otros enchufes compatibles con Alexa. Lo que ganamos con este modelo analizado es la garantía total de Amazon y su compatibilidad al 100% con Alexa. Lo que más me ha gustado ha sido la sencillez de instalación y la configuración. Lo que menos me ha gustado ha sido el precio, que resulta mucho más elevado que el resto de opciones del mercado. En resumen, si cuentas con un altavoz o dispositivo con Alexa podrás crear escenas y automatizaciones muy fácilmente con este enchufe Smart Club. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil pulsar la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.